¿Qué quiere mañana, no es cierto, Lourdes? Sí, hasta mañana, si Dios quiere. Bienvenido, querido Pablo, que tuvimos ahí algún anticipo suyo. Señor, ¿cómo anda? Buen día. Estaba tratando de enchufar mi iPad. Estaba buscando información. Estaba buscando, sí, debajo de la mesa. Escuchá, se movió el dólar sobre el cierre. ¿Cómo? Se movió el dólar sobre el cierre. Se movió, sí. 2,87 el Blue, 307 el contado con liquidación, 2,99 el MEP. Da la impresión que la paz cambiaria está tambaleante, pese a la acumulación de reservas y pese, eventualmente, a las nuevas restricciones por venir y la bonanza del futuro. Mirá, esta mañana hablaba en la radio con Salvador Ristéfano que sobre el tema cambiario relacionado con el negocio agropecuario, sabés que la tiene clarísima. Y me dio un panorama impactante, un panorama impactante, con un dato que yo les pido que presten después mucha atención, que muy pocos tienen en cuenta. Para fin de año, para fin de año, la demanda de dólares que va a tener el gobierno va a ser inversamente proporcional y grave al ingreso de dólares que ya se los han gastado, se los están acumulando a cuenta. Y es por el tema de los importadores. Porque derivaron, ¿vos te acordás que se derivó? 6 meses. Le toca fin de año. O sea, vos pediste al central o le solicitaste que de acá a 180 días se habilite una compra, te financiaste en el exterior, pero al final del camino el Banco Central en algún momento te tiene que dar el dólar. A fin de año. Bueno. A fin de año. Es la puerta 12. Salvo que te inventen... Lo prorroguen. Mirá, eso, sumado a un análisis de Diego Giacomini que me compartió hace un rato, se vuelve insostenible. Ahora se está ingresando Manu Adorni. No sé si es el que sabe, ahora tenemos que hablar... Mirá, entre Salvador Di Stéfano, lo que me dijo Salvador Di Stéfano, más lo que me augura acá Diego Giacomini, me dice, esta política no puede sobrevivir 7 meses. Esta política del aguante, aguante, estiro la mecha, estiro la mecha de masa no aguanta 7 meses. ¿Con qué va a enfrentar la demanda de dólares y la escasez de dólares que va a tener en los próximos meses? Así que es obvio que el mercado va a anticipar. Ha ganado un tiempo, ha hecho pases de magia, de corto plazo, alquimias, con inconsistencia, como lo que pasó con la trampa a los productores agropecuarios. Fue una trampa, una emboscada, dijo Nicolás Pino, una emboscada a los productores agropecuarios. Que están liquidando igual porque también administran su negocio, necesitan pesos, tienen vencimientos, vos lo sabés perfectamente. Así que está complejo, más el dato de hoy que vamos a abordar, la suba de tasas en los Estados Unidos. Yo creo que es clave porque eso dispara. Viento de frente total. Correcto, dispara el costo del dinero y dispara, por supuesto, la idea de que no vas al emergente, vas a la economía más desarrollada, aunque tenga multiplicidad de problemas. Estaba viendo el dato del desempleo, 6,9 pequeña baja respecto al primer trimestre, que creo que es foto vieja, no está validándose en el tercer trimestre. ¿Sabés dónde subió bastante fuerte? En Neuquén Plotier, fue el 7,8 de desempleo abierto. En la cuna de Vaca Muerta, me sorprendió. Creció 0,4%, invirtiendo la ecuación a nivel país. Trato curioso a propósito de Alberto en Houston y casi una docena de gobernadores que van a Estados Unidos a buscar inversiones en materia hidrocarburífera, que es el salvoconducto que se piensa buena parte de la dirigencia política argentina para los próximos años en términos de ingresos de divisas. Sí, we have a problem in Houston. ¿No dijo eso Alberto? Habló de las reglas de juego, de la certidumbre. We have a problem in Houston. Give me money. Bueno, eh... Tenés una tarde apasionante. Tengo una tarde, mirá, lo tengo Diego Armesto. Está Diego Armesto en el momento en que el kirchnerismo insiste en agrandar la corte. No, 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 son previsibles como... Diría, hoy estoy citando a amigos, ¿no? Otro economista estrella, amigo de la casa, Gustavo Lázari. Son más previsibles que la tabla del 2. O sea, en un momento en donde Cristina va a hacer un embate el viernes contra los jueces, contra Luciani, contra todo el Poder Judicial, porque no me cabe la menor duda que de los fiscales se han encargado sus abogados, ella también va... Pero se sabe que Cristina va por todo el arco judicial. Bueno, mientras tanto, en el Senado le quieren enviar un mensaje a la corte. Ojo que con el poco poder de fuego que nos queda, seguimos apuntando contra ustedes, ¿no? Sí, y en perspectiva, uno tiende a suponer que se ha convocado esta sesión de urgencias porque tienen los números para habilitar el debate y por lo tanto juntar quórum. Sí, el de... Que son 37, 35 propios, dos adicionales, con lo cual no hay dos bloques, ¿no es cierto? Porque a propósito de la división del Consejo de la Magistratura, habían hecho dos bloques. No. Dicho sea esto. Mentira. Cuidado con lo que está subsacente por lo bajo, que es más gravoso para el sistema político, que es la derogación de la PASO. La información a esta hora es que en el Senado están los votos y que en diputados tendrían el voto de oro. Llegarían a 129 puntos. A ver, interesante. ¿Quién sería el voto de oro? Porque... Una fuerza provincial. Ay, sí. Porque mi ley dijo que no quiere paso. El interbloque federal es que Arete ha dicho, nosotros de hecho nunca lo aplicamos, Alejandra Vigo, la senadora, dijo no es un instrumento que validemos, no estarían en desacuerdo con eliminarlo. Para eliminarlo. Randazzo dijo, el que lo instrumentó, yo la derogación no la voto, mucho menos en un campaña electoral. Pero acá, Graciela Camaño, por ejemplo, para citar a alguien que no tiene que ver con Junto por el Cambio, dijo lo lógico. Mirá, si es bueno o es malo el PASO, no es el momento de discutirlo en medio de una confrontación política y como especulación de parte. Porque acá nadie está pensando en la pureza del sistema electoral. Si quieren sacarse el PASO de encima es porque el kirchnerismo, el peronismo, la quiere abolir porque esta vez, así como la impusieron para beneficiarse, la quieren abolir para beneficiarse y para hacerle daño a Junto por el Cambio. Los PASO fueron fruto de la derrota del 2009 que les permitió la atomización de la oposición en 2011 y finalmente el éxito. Esa misma PASO que hoy podría dinamitar de no existir a la oposición y validar un candidato único, entre comillas, con mucha poca, veremos, competitividad, al oficialismo. Lo que advierto es, mientras miremos el debate de la ampliación de la Corte, cuidemos o observemos. No, pero eso está, por supuesto. Este instrumental porque ya hay cinco provincias que cambiaron la regla de juego, pese a todo lo que vos muy bien contás y Camaño dice respecto a la elección. Al tema de la PASO lo traje a la radio hace, y acá, ¿cuánto hace? Dos meses atrás. Porque me habían dicho, y fue un invitado que tuve en este programa, que me dijo, atendé al, y me hizo concentro en Córdoba porque las operaciones de sondeo pasaban por Córdoba y las ramificaciones de la suspensión de las PASO tienen una estación radical, Facundo Manes. Tienen una pata radical, Facundo Manes y algunos radicales a los que no les conviene la PASO y lo ven con buenos ojos. Claro, no tanto como para romper junto por el cambio y para hacer los díscolos, pero cuidado, cuidado con los radicales de algunas provincias que acompañaron, que acompañaron la suba de impuestos con el gobierno y el consenso fiscal. Cuidado con algunos radicales de junto por el cambio. Pedido por los gobernadores. Sí, cuidado con, por eso, claro, con algunos gobernadores. Uno de cada provincia, Cobos de Mendoza, uno de Morales, uno de Corrientes. Sí, bueno, querido, me meto, tengo... Tienes una tarde apasionante. Está Pilar Raúl en un ratito, a las tres del mundo, es tan apasionante las protestas, las protestas en Moscú, en toda Rusia, en realidad. Más de 800 detenidos, guau. Lo que está pasando en Irán, justamente, los dos focos de protestas más grandes que hoy tiene el mundo, son como volcanes en erupción. Pero la rebelión de las mujeres, la rebelión social en Irán, es un fenómeno que se va a globalizar, que se está globalizando y me va a interesar mucho, en particular, además de lo que siempre mira sobre la Argentina, de Pilar Raúl, a que esto lo tiene como, digamos, casi como pocos, ¿no? Sí. Tan en la mira del análisis fino. Y ojalá que Irán termine distinto a la primavera árabe, aquello que afloró y que no pudo ser concretado en la década pasada. Señor, un enorme abrazo.